¿Qué se toma de ejemplo? A Brasil, a Argentina, a los que salen campeones del mundo, a Francia. Estos muchachos toman de ejemplo a los países como Panadamá, Ecuador, El Salvador, Micronesia y Timor Oriental. Alemania no dolarizó, Japón no dolarizó, los países serios del mundo... Perdón, ¿le gusta hablar de países serios? Ninguno de estos son países serios. ¿Están en el fondo del mar? ¿Sabes lo que pasó con España, Francia, Italia? No dolarizaron. No, ¿qué hicieron? Hicieron un banco central único, hicieron el euro que es muy parecido al dólar. ¿Por qué? Porque funcionaban más las políticas monetarias de los países. Ahora te sigo, ahora te sigo. Ecuador está mejor que nosotros. Si vos querés tantos pobres, vos creés más pobres, seguí con el modelo de Argentina. Manuel, a ver Manuel, está llegando Guillermo Moreno también, lo veo Solano también. Un segundo, chicos, un segundo, un segundo, un segundo. De verdad, pagamos un poquito de calma, Dorni. Es cierto que donde se dolarizó con el paso del tiempo, los salarios reales mejoraron, los salarios en dólares mejoraron y la economía no solo estabilizó y se quedó sin inflación, sino que además creció. Pero además, ¿por qué no probar? Yo lo leí en el libro de Emilio Campo y lo entrevisté de Emilio Campo. Y me parece que es viable el proceso de dolarización. Ahora, no sé qué estamos discutiendo con una inflación de 120% anual y con los salarios más bajos de toda Latinoamérica. Estamos discutiendo sin sentido. A ver, a ver, Fernando. No, lo que... Ningún país... ¿Por qué seguir así? Pero, perdóneme, con esa teoría de que tenemos que buscar una moneda porque no la podemos generar, tendríamos que traer políticos importados porque no podemos generar políticos que anden bien. Entonces, trae políticos importados. No hay políticos importados. Ahora, miren, yo vuelvo a Ramiro. Ya está llegando Guillermo Moreno, que lo veo. Veo a muchos candidatos que van llegando. Me encanta. Me encanta que vengan. De verdad, se los voy a agradecer mucho porque el domingo nos vamos a encontrar todos acá debatiendo. Debatiendo el futuro de la Argentina. O sea, hoy, si vos no sos presidente, el día de mañana podés configurar una oposición, ¿no? Y también es un rol importantísimo para saber lo que nos va a pasar a nosotros como argentinos. Hay algo importante. La oralización no se hace desde el día uno. Es todo un proceso que lleva un debido tiempo. El que se quiera quedar en pesos, acá como el panelista, se va a poder quedar en pesos. Ahora, ¿por qué no, Ramiro? Vamos a ver cuánto tiempo se queda en pesos. ¿Vos ahorrás? Capaz va a su trabajo y dice, quiero cobrar en pesos. ¿Vos ahorrás? Sí, ahorro e invierto. ¿En qué ahorrás? Por supuesto, en moneda dura. Mira, mido mis inversiones. Tengo diferente tipo de inversiones. Pero lo hago en moneda dura para analizar las inversiones. No lo voy a hacer en pesos. Lo de pesos es una locura. ¿Sabés que hay algo? Porque el peso no es una moneda. El peso está hecho para hacernos cada vez más pobres. ¿Quién nos hace cada vez más pobres? La dirigencia política que a través del Banco Central emite dinero, genera inflación y eso genera pobreza. Mirá, te voy a mostrar una foto. Cualquiera que esté defendiendo el peso está defendiendo que haya más pobres en la Argentina. Mostrame esta foto de la tablet, por favor. Porque esto también es parte de lo que quizá muchas organizaciones sociales salen a protestar todos los días. 9 de julio, piquetes. Vamos a ir haciendo algunas entrevistas un poco más iconográficas acá, ¿no? Vamos a ir poniendo esto que nos pasa a todos. De hecho, ya los invito a participar en las redes sociales también de Intratables. Pregunten, manden que le vamos a preguntar a Ramiro Yabro el Instagram de Intratables para que lo sigan y poder preguntarle a él. Vos dijiste que, de hecho, formás parte de bastantes proyectos para erradicar los piquetes, sobre todo en la 9 de julio, que es un fenómeno muy de la capital federal, ¿no? Sin duda. Y esto también, muchas veces las protestas están radicadas en queremos cobrar más, queremos más planes, queremos llegar a fin de mes, queremos mejor educación. Hay muchos reclamos, mezclados con política también. ¿Qué vas a hacer con esto? Esos reclamos son de dirigentes políticos que actúan como mafias, que lo único que hacen es extorsionar a los poderes del mundo. ¿Los piqueteros son mafiosos? Los líderes piqueteros. Hay mucha gente que es víctima. ¿Y qué harías con ellos? Meter los presos, como dice el artículo 194. ¿Vos? No, la Fuerza de Seguridad. Ah, ok. Si soy jefe de gobierno, voy a tener potestazo. La Fuerza de Seguridad para darles el apoyo político para que puedan ejercer... O sea, vos un belibón y decís, deténganlo. Sí, por supuesto. Nico. Ahora, pero pará. Pará, lo que digo yo, lo que dice el Código Penal. Sí, está bueno, está bueno. Si el artículo 194 del Código Penal dice que hay que meterlo a preso, hay que meterlo a preso. ¿Seferino? Nico. Ah, pará, pará, Nacho, perdón. Sí, dale. Me parece que hay una diferencia entre lo que dice el Código Penal y las posibilidades de la realidad. Si tenés 30.000 piqueteros en la 9 de julio, no tenés cárcel. Pero si yo no he que voy a meter 30.000, yo dije a los líderes piqueteros recién. Solo a los líderes. No sé si me escuchaste. Y vos decís que sin los líderes... Porque, pará, no me quiero mezclar e ir a la filosofía, pero es un poco, viste, el monstruo. Vos te vas a un leviatán que te dice que te marca todo el poder, lo destruyen y después sube otro. Digo, ¿cómo sigue eso? A ver. Si es una cuestión de cantidad, que hay un millón de ladrones, nosotros los dejamos en la calle porque son un millón. Ah, claro. ¿Qué harías con los franquitos? Y aparte te cuento que tengo una propuesta que es armar, crear una nueva alcaidía, construir una nueva alcaidía, que es una cárcel en la Ciudad de Buenos Aires, para que entren todos los chorros, todos los piqueteros, todos los trapitos, todo lo que cometen un delito en la Ciudad de Buenos Aires. Están mirando diferentes ideas, ¿no? Yo veo a cada uno de los candidatos, algunos diciendo que no. Y les agradezco, ¿verdad? Me encanta que vengan acá porque me habían dicho que este show era grande, pero que vengan acá es impresionante y vamos a escuchar a todos porque cada uno de los que está acá representa muchas ideas. ¿Cuánto...? Lili, pero no sé si tenés este dato. No quiero matar a nadie, díganme, sino, pero... ¿Cuánto gastamos en planes sociales en la Argentina? En realidad en planes sociales no es tanto, se va el 60% del presupuesto nacional incluidas jubilaciones. ¿Cuánto? El 60% del presupuesto nacional... Es mucho, es un montón. Es un montón. Incluidas jubilaciones, quiero aclarar, se va en lo que es gasto social. En lo que hace a los planes en sí mismo no es tanto en relación al PIB. El problema es que son casi 16 millones de personas, que ahora sí hablo de planes sociales, distintos planes. Son 16 millones de personas que viven con distintos tipos de asistencia. ¿Cómo cortás eso? Preguntáselo. Nosotros no dijimos que íbamos a cortar los planes sociales. ¿Qué hacés con eso? ¿Pero cuándo dijimos que íbamos a cortar los planes sociales? No, pregunto. Y pará, entonces pregúntáselo al revés. ¿Qué vas a hacer con los planes sociales? Te vuelvo a preguntar. ¿Qué plantean? ¿Qué van a hacer? Lo que vamos a hacer es ayudar a que el sector privado haga nuevos puestos de trabajo y que eso le genere un ingreso mayor a la persona que tiene un plan social, que deje el plan social y se ponga... La pregunta es cómo, te está mirando un empresario... Hay una necesidad. ¿Cómo vamos a sacar un plan social cuando hay gente que come de eso? Ramiro, pero espera. Es una locura. Ramiro, pero espera. ¡Gracias!